De mañana Resulta, y a los muchachos les compartí la fotografía ahí, que del padrón electoral de las elecciones próximas, miren eso, para estas elecciones del año 2020, para febrero del 2020 habrá 7.487.040 electorales. Pero para las de mayo de 2020, hay un cambio ahí, aumenta como unos 20 y tantos mil electores, 7.505.507 electores. Acerquen más el monitor para los viejitos. Ahora bien, en la última parte de esa fotografía que yo les he compartido, miren lo que establece, y este es el dato más interesante. 3.828.786 son femeninas. Son mujeres. Frente a 3.658.254 electores que son masculinos. O sea, que las mujeres son mayoría. Y, fíjense ahí, con relación a eso, las mujeres nos llevan una ventaja, nosotros los hombres, en materia electoral en la República Dominicana, de 170.532 electores. O sea, que si las mujeres se lo proponen, si las mujeres se lo proponen... Hacen un congreso de mujeres. Hacen un congreso de mujeres, llenan los ayuntamientos de mujeres, e incluso ponen una presidenta mujer. Tú estás entonces planteando que tu teoría, que tu teoría de la que ha venido defendiendo aquí es correcta. Claro, esos datos, que gracias a nuestra gente de la Junta Central Electoral, que está todo transparente, donde nosotros decíamos que la mujer, la mujer no se le puede, ni al hombre tampoco, oigan bien, a la mujer ni al hombre tampoco se le puede regalar ninguna cuota. O sea, gánesela. Y especialmente las mujeres, que son mayoría. O sea, ya está demostrado que las mujeres, por ejemplo, son mayoría y que ellas deciden lo que se va a poner. Significa eso, oigan bien, que quienes deciden quiénes son los que dirigen entre el país son las mujeres, pues son las mayoría. Está ahí demostrado. Pero tú crees que las mujeres votarán por las mujeres. Eso le decía yo ayer ya. Bien que interesante. Cuando él nos planteaba el tema, sí, acá, antes de hacerlo públicamente, yo decía, es increíble que no ha habido esa conexión de las mujeres con mujeres en los puestos políticos. Aparte de que las mismas, como que no están tan adentradas, como que no hay tantas mujeres participando en la política. Y no es por el tema de cuotas, que ahí yo estoy de acuerdo con Geryan, que dice, bueno, pero ¿por qué hay que imponer? Si usted quiere entrar al mundo de la política, hágalo, no porque un partido dice, ah, no, que tengo que buscar mujeres. Entonces, tampoco se siente ese apoyo de las propias mujeres. Entonces, con relación a esto, nosotros sostenemos la teoría de que no deben existir cuotas. Que si los electores quieren elegir hombres, bueno, porque sean hombres en su mayoría, pero que si los electores, en este caso, que son la mayoría las electoras, quieren elegir que la mayoría sean mujeres, pues amén. Que sean mujeres, porque ese es el derecho a elegir que tienen los electores. Y que las mujeres no votan por las mujeres. Entonces, ahí viene la cuestión. La mujer es un ser tan terrible que... ¿Tú te crees que la mujer se cambia, se viste, se maquilla para nosotros? ¿Y para quién? Para las otras mujeres. Para que lo vean. Entonces, fíjense ustedes, señores, que las propias mujeres, que tanto que se habla del machismo, el Fulvio, que le gusta hablar mucho del machismo, son las propias mujeres que son machistas. Entonces, son las propias mujeres que no votan por las mujeres, claro, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, aquí vamos a tener en San Francisco, en Macoría, una, y de hecho, la hemos tenido anteriormente, una competencia en materia de la sindicatura, donde va una mujer, presumimos hasta ahora, que contra hombres. O contra un hombre, o contra varios hombres, y ahí las mujeres tienen la oportunidad de si quieren poner a una mujer, o si quieren poner a un hombre. Porque definitivamente son mayoría. Quería compartirles ese dato. Son tan difíciles que las mujeres no vinieron a comprenderla, para amar. Que fueron para... No, no, para quererla. Ya. No te pongas a comprenderla, si te pongas a comprenderla, te vuelves loco. De manera que ahí está... Y la única batalla que se gana con ella es mandar. Corriendo, corriendo. Sí, corriendo, corriendo. Bien, señores, en el día de ayer, otra mujer más cae, y vengo aquí en esta parte de... en la vega, una joven fue ultimada. Veinticuatro, 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 increíble. Esta... no, porque la del veinticuatro fue ayer. Ayer. Ajá, entonces, anoche mataron a otra, una joven, se llama Luisa María Valls. ¿Esa es la cuarta? No, ya van seis. ¿La quinta o la sexta? Seis, van esta semana. ¿Qué te pasa? De veintiocho años, una niña prácticamente, y fue ultimada. Este hecho se produjo en la calle 2 de Seltorpa Marito, en la vega. Ella sufrió varias heridas de alma blanca, no se especifica cuántas. De parte de Giancarlo Genao de Jesús, quien también se encuentra ingresado. Y hay un problema, señores, que el Estado tiene que identificar. Y es que estos hombres han decidido salir a matar a esa mujer y luego matarse ellos. La mayoría de ellos... Es que es un crimen pasional. Exactamente. El que mata a su mujer o su amante no es un criminal. Y cuando vinieron aquí las profesionales de la salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Reciento San Francisco, en el caso de Yanet Frías, Alfa Yanet Frías, nosotros compartíamos con ella y decíamos que la cuestión ni siquiera tiene que ver tanto con el machismo. Es más pasional. Porque no es cierto que los hombres estén matando a las mujeres por ser mujeres. O sea, yo no he visto a ningún hombre que pasa por un sitio y mató a una mujer. Dice, mira, porque tú eres mujer te voy a matar. No. La cuestión está centrada en la pasión, en la relación sentimental que existe entre ese hombre y esa mujer. Entonces, ahí es donde yo creo que el Estado debe poner atención e identificar. Ya el problema es claro de que es un asunto pasional. Ya lo del machismo habría que trabajarlo más profundamente. Pero lo que tiene que ver con la pasión, cómo nosotros identificar, porque ese también es el problema. Cómo tú identificas a un hombre que tiene la intención de matar a una mujer. Hay factores que te van diciendo de un comportamiento previo. En el caso de la joven que mataron en la Guayiga, que es una dirigente política del PLED, los comunitarios decían que ellos eran la pareja perfecta. Y eso suele pasar. Que hay parejas que se ven perfectas y resulta ser que en una discusión de la noche a la mañana sucedió la tragedia. Pero es porque no era perfecta. Eso es la idea que se vende. Exactamente. Esa es la idea que se vende. En Facebook, de la relación, de mi marido, de mi mujer. Sí, en redes sociales. A lo interno es que se sabe, las mujeres deben de estar bien pendientes. Las veces que he tratado este tema, siempre digo a quienes nos ven, o sea, hay comportamientos previos que te dicen. A veces inician de manera pausada, van subiendo de nivel, lo que tiene que ver con este deseo, o sea, lo que tiene que ver con la posesividad, de entender que tú eres mía, de no dejarte hacer cosas. Revisarte el teléfono. Este aspecto emocional. Luego viene la parte física. La visita a los amigos. Sí. Hay un sinnúmero de cosas que te dicen que hay un problema. Que con quien tú hablas, que te persiguen. Ojo con esto, mujeres. Esos hombres, por ejemplo, que le andan revisando el teléfono a usted, que le andan, cuando usted sale para la universidad, usted lo sorprende que la anda acechando, como se dice, o que le impide a usted ir a donde sus familiares, o donde sus amigos. Como decía la doctora Andea Májarres, porque yo no soy de esa área de la conducta, son los primeros indicios de que ese hombre va a degenerar posiblemente en violencia. Así que ponganle atención. Fratejada tiene un poema que habla de la paciencia. Él dice como que es muy doloroso ver a su mujer tirada en un muladar con un vagabundo sin poderlo remediar. Qué vaina, ¿eh? Es un poema que habla de paciencia. Esos son los primeros indicios. De ese cuenta, cuando el hombre comienza a restringirle cosas y a perseguirle, a investigar cosas a usted, ya le está dando indicios de que posiblemente eso va a degenerar en violencia a futuro. Y quisiera que me regalen un minuto la producción extra, un minuto extra para terminar con la parte de lo que está sucediendo en Bolivia. Y yo quiero que nos veamos en ese espejo. Pero no en la parte política, necesariamente. Bolivia, que a raíz de una situación que se dio ahí, un aparente fraude provocado por el presidente Evo Morales para continuar en el poder. Una actitud que yo la considero de manera excesiva. Creo que debió darle paso a otra persona, aunque fuera del mismo partido. Y no querer perpetuarse en el poder. Ahora bien, lo que está sucediendo en Bolivia, tras la salida del presidente Evo Morales, es terrible. Han salido, señores, a quemar casas. Han salido a agredir personas. A saquear, a saquear. Tanto así, que los legisladores no han podido ir a reunirse para decidir qué va a pasar con el país. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo de que lo maten. Tenemos una llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Adelante, caballero. Su orden. Guillán, ese programa sin ti es una misa. Oye, oye. No, 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 Lara. Oíste. No, 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 no hay respeto a los compañeros, Lara. No, por eso no hay respeto. Ninguna. Oye. Ni respeto. No, no, no. ¿Qué tema más bien tratado? Parece un psicólogo. Él vino muy moderado hoy, Lara. Vino muy modosito. Lara lo que quiere es estar frío contigo para que no lo saquen. Pero ese lío va. No, Lara, Lara es contigo. Mira, ese tema, ese tema del feminicidio va mucho más profundo. Porque si ustedes observan, después del hombre matar a la mujer, matarse él, eso es profundo, señores. Sí. Porque no es que puede matarla porque le pegó cuerno o porque le hizo una maldad, no. Eso es mucho más profundo. Cuando el hombre toma la decisión también de quitarse su vida, eso no es que una pena mayor de 40, 50 años, de 100 años, nada de eso. Es un asunto que hay que tratarlo con mucha profundidad, la cual yo te veo a ti, que tú das luz para brindar en la parte psicológica y sociológica de seguir profundizando esos temas para que siga brillando ese programa. Lara, yo no soy profesional de la conducta, pero entiendo que eso pasa porque el hombre ve en la mujer su universo. La ve a ella como un todo y que sin ella no va a poder seguir viviendo. Y también ese deseo, si se quiere, machista, que existe mucho en Latinoamérica, de que si tú no eres mía, no vas a ser de nadie. Y con esa vaina hay que romper. Ese deseo de posesión que tiene el hombre sobre la mujer. Te voy a interrumpir.